Con lo que se tiene programado para el próximo mantenimiento es el cambio de lo que es todo el trenzado de las sogas y lo que es el tablado de la caminería del puente como parte de la estructura del mismo. El expediente mantenimiento se ha contemplado para 30 días, pero nosotros estamos haciendo una programación para de repente poder terminar de 15 a 20 días. En estos momentos estamos iniciando con mucho mayor esfuerzo, se podría decir, para poderlo acabar a la hora posible. El sitio arqueológico de Micuya es el principal atractivo turístico que tiene nuestra región. Agradecidos que el ingeniero Tonconi le ha puesto empeño y esfuerzo para realizar este mantenimiento.